Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y en los estados de tu bondad, el mar, la tierra, el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y en los estados de tu bondad, el mar, la tierra, el cielo.